Muy bien, seguimos en Todo Car y ahora vamos a ver la final de la categoría promocional y vamos en vuelta previa a bordo de Lionel Fernández. Largaban en la primera fila Sala y Fernández, segunda fila para Jiménez y Franco Ledesma, tercera fila Zahid y Ejía y Ezequiel Padula. Se viene en Todo Car la final de la promo, recta principal, ahí va Sala por la cuerda, por afuera Fernández se pone en marcha la competencia, pica en punta Sala, segundo queda en buen comienzo Ledesma y tercero Francisco Jiménez. Y en los mistos lamentablemente recibió un toque Pablo Márquez y ahí también recibe otro toque por parte de Tiago Pereira. Ahora largamos la final de la promo a bordo de Lionel Fernández. Ahí salen de los mistos, en la punta venía Sala, segundo Ledesma, tercero Jiménez y cuarto Fernández, seguido por Zahid y Ejía. Transitan ahora la curva de la esperanza y ya Ledesma lo buscaba al puntero Sala. Y venía sin la trompa del car, Nicosia francés que se había rozado en los mistos. Ahí pasaba la única dama que corre en la promo, Juliana Garciarena. Va con todo Ledesma y por dentro lo pasa Sala y cambia la punta en la final de la promo. Ahora está, adelante Franco Ledesma. Segundo queda Sala y tercero Francisco Jiménez, seguido por Lionel Fernández. Recta principal y seguimos a bordo de Fernández en la final de la promo. Adelante Ledesma que ahí viene, pontón a pontón, luchando con Sala. Ahí va Ledesma y Sala, el primero y el segundo. Atrás viene Francisco Jiménez y por dentro, en buena maniobra, otra vez recupera la punta Ezequiel Sala. Te mostramos ahora el sobrepaso con la cámara del colega Fernando Legarreta. Ahí se manda Sala y por dentro lo pasa a Ledesma y toma la punta otra vez en la final. Ezequiel Sala que ahora encara última curva y después la recta principal. Sala, adelante. Atrás viene Ledesma, tercero Jiménez, cuarto Fernández y quinto Zahid y Ejía, el joven que representa a Lobría. Ahí pasan por la curva número uno y ya Fernández lo busca a Francisco Jiménez. Ahí pasaba Maresca, Padula, ahí viene Márquez y Juliana Garcerena que encaraba los mixtos. Sala, adelante en la final. Ledesma, segundo Jiménez, tercero y cuarto Fernández, seguido por Zahid y Ejía. Ahí pasa Maresca, ahí viene Ezequiel Padula. Atrás Pablo Márquez, quien corre en la promo con atención de Ariel Marchese. Ahí pasaba Juliana Garcerena, seguido por Frances Nicosia. Recta principal Ezequiel Sala en la punta. Segundo viene y muy cerca Franco Ledesma. Se manda Ledesma y levanta porque si no iba la chapa en la curva número uno. Tercero, Francisco Jiménez. Buen trabajo de Jiménez en la final. Y cuarto venía Fernández porque ahí por dentro Zahid y Ejía lo pasaba a Leonel Fernández. Sala manda en la final. Segundo viene en buen trabajo Franco Ledesma. Y tercero, Francisco Jiménez. Ahí viene Sala, Ledesma, Jiménez, Zahid y Ejía y Leonel Fernández, quien corre en la promo con atención de Johnny Ledesma. Estaba quinto en la final Leonel Fernández. En la punta, por ahora, sin cambios. Sala, adelante. Y segundo siempre, Franco Ledesma. Fue muy parecida a la primer fecha donde hubo lucha vuelta a vuelta entre Sala y Ledesma. Y Ejía lo pasa Jiménez. Y ahora el tercero en la final es Zahid y Ejía. En la punta, Sala. Segundo, Ledesma. Tercero, Zahid y Ejía. Y cuarto queda Francisco Jiménez, seguido por Leonel Fernández. Nos quedamos con el puntero, Sala, y el segundo, Franco Ledesma, que seguían palo a palo, rueda a rueda, buscando la victoria en la final de la promo. Ahí pasa Padula, seguido por Pablo Márquez, que ahora encaran los mistos del cartódromo Ciudad de Mar de Plata. Ahí va Padula y Márquez. Y ahora la imagen de Juliana Garcerena, la única dama que corre en la promo del karting zonal. Ahí va Juliana, que así transita la curva redonda. Adelante, en la final venía Sala. Mientras que veíamos como en la curva de la esperanza, el sobrepaso de Márquez para con Padula. Y avanza en la final Pablo Márquez. Sala, adelante. Segundo viene Ledesma, que encaran así los mistos en Mar de Plata. Tercero, en buen trabajo, Zahid y Ejía. Y cuarto, Francisco Jiménez, que sigue palo y palo, luchando con Leónel Fernández. Ahí pasa Maresca, quien lamentablemente no contó con una buena herramienta para pelear en la final. Ahí pasa la máquina de Márquez, seguido por el karting 24 de Ezequiel Padula. Y ahora la imagen de Ramsés Nicosia. Nos quedamos ahora con la lucha que venían haciendo Jiménez con Zahid y Ejía. Y ahí queda tercero, Francisco Jiménez, que se rozaba con la máquina de Zahid y Ejía. Ahora está tercero Jiménez, cuarto y Ejía. Y quinto viene Lionel Fernández. Recta principal. Tercero viene Jiménez, cuarto y Ejía. Se manda Zahid y Ejía. Y en la curva uno, por dentro, en maniobra excelente. Y Ejía lo pasa Jiménez. Y otra vez queda tercero. En la final de la promo, Zahid y Ejía. Cuarto Jiménez y quinto está Lionel Fernández. Te mostramos ahora el sobrepaso de Ejía para con Jiménez, con la cámara del colega Fernando Legarreta. Sala, adelante. Edesma, segundo. Y tercero estaba Zahid y Ejía. Cuarto Jiménez. Y quinto viene Lionel Fernández. Cara en cara, la última curva y después la recta principal. Ahí pasa Pablo Márquez, quien corre con atención de Ariel Marchese, seguido por el amigo Ezequiel Padula. Y ahora, la imagen de Juliana Garciarena, que encara después la curva frente a la parte de boxes. Y Mario García, que marca última vuelta de la final. Ahí pasó Sala, ahí va el segundo, Franco Ledesma. Y ahora, Ejía, Jiménez y Fernández se encuentran con Juliana Garciarena, que ahí pierde la vuelta. Se manda Jiménez, se rozan las máquinas y ahora Fernández también supera a Juliana Garciarena. Y nada cambia en la última vuelta de la competencia final. La imagen del puntero, la imagen de Ezequiel Sala, que le queda solamente medio circuito para ganar. Por segunda vez consecutiva, la final de la promo en Mar del Plata. Recta principal, cae la bandera de cuadros. Victoria en la final para Ezequiel Sala. Fue segundo, y es muy bueno, lo de Franco Ledesma. Tercero, en gran trabajo, Zahid y Ejía. Cuarto, Jiménez. Quinto, terminó Fernández. Sexto, Maresca. Séptimo, Márquez. Octavo, Padula. Novena, Garciarena. Décimo, Francés, Nicosia. Y con solamente una vuelta, Tiago Pereira. Final de la categoría promocional con victoria para Ezequiel Sala, que ahora lo escuchamos en todo car. Buen comienzo de temporada, Sala. Dos finales, dos victorias. Sí, buen comienzo. Y bueno, empezamos con el pie derecho. Está linda, como la anterior, con Pablo y Pablo con Ledesma. Sí, no hubo tantos sobrepasos, pero estuvo buena. Su auto se vio de afuera, contundente, con buen ritmo. Contame cómo lo viste vos de arriba. Sí, el auto de él andaba bien. El mío un poquito mejor. Un poquito mejor iba en la recta el motor y él iba en la esperanza. Pero tuvimos más ritmo que él y eso nos hizo ganar. ¿En qué momento de la final dijiste, esta final es mina, hoy gano yo? ¿Cuándo bajó la bandera? Cuando bajó la bandera, porque no me dijeron nada después de que se me tiró una vez. Mi papá no me hizo seña ni nada y yo venía concentrado en ir bien, pero cuidando. Bueno, amigazo, te felicito por el comienzo y que tengas buena suerte en la próxima fecha. Gracias, dejamos la suerte a vos por hacerme la nota, a mi papá, a mi mamá, a Patrio Power, a Cinta Azul, a Bramna Motomotores, a Gote Motors, al Foca, Fabián Muñoz, al Ciego, a Manu, a Maní, al hijo de Maní, a Manuel, a Zarlanga, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a vos por hacerme la nota.